Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas. El vecino Camilo Suárez, si en un edificio residencial se utiliza una vivienda como negocio, violando la conformidad de uso, te preguntan Elía, ¿el dueño puede formar parte de la Junta de Condominio? ¿Hay alguna ley que lo prohíba? Fíjese vecino, no hay ninguna norma que impida a alguien ser parte de la Junta de Condominio, salvo lo que está dicho aquí en la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 18, que usted tiene que tener la condición de ser copropietario. Incluso aquí hemos comentado en varias ocasiones que ni siquiera es posible al moroso decirle, usted no puede participar. No, el moroso tiene el derecho a asistir a la Asamblea, a votar, y también tiene derecho hasta decir, yo quiero ser parte de la Junta. El asunto es si ustedes van a votar o no van a votar por él. Y a ese terreno era que quería llevar, vecino, está la respuesta a tu pregunta. Alguien que está violentando el ordenamiento jurídico, que está generando un problema al resto de la comunidad, que está cambiando por la vida de los hechos el uso, la conformidad de uso de residencial a comercial, ¿él se puede postular? Sí, se puede postular. El asunto es si ustedes están en disposición de votar o no votar. O sea, la máxima decisión, lo definitivo, está en las manos de ustedes, los electores. Así que apliquen Radio Bemba, comuníquense con los vecinos. Y por cierto, esto se puede denunciar en la alcaldía, en la ingeniería, que están ellos violentando el uso, para que ustedes puedan restituir la paz, la tranquilidad y el tema de la seguridad. A veces es muy importante en estos casos. Tenemos ahora la consulta de la vecina Inés Anabria. ¿Puede crecer el monto de la deuda al dólar del Banco Central de Venezuela si me atraso con el pago, Elías? Sí, vecina, la respuesta es sí. Así como cuando usted va al automercado, o usted va a la cadena de farmacia, o usted va a comprarle un par de zapatos al muchacho, y los precios crecieron en apenas tres días, en una semana o de un día para otro. Bueno, como nosotros en los condominios tenemos que usar el dólar como un valor referencial externo, como se está haciendo en toda la economía venezolana. Esto no es un invento de los condominios, esto es para preservar el valor del aporte que nosotros hacemos. Tenemos que tomar esa decisión. Entonces, usted le dicen, usted debe ocho dólares del mes de abril. Perfecto. Cuando usted va a pagar, a lo mejor al mes, y usted va a pagar en bolívares, bueno, es la traducción de cuánto cuesta en ocho dólares. Vecina, ¿puede crecer el monto? El monto en bolívares sí puede crecer. Y es razonable que eso ocurra, y uno tiene que contribuir con el condominio entendiendo esa circunstancia económica. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com, en El Solidario. ¡Gracias!